¡Más buena gatito moleto! El día de hoy estamos de regreso en Stumbo Guys y en esta ocasión no estamos con Juancho, sino que estamos con Cata Anuncia. ¡Hola! ¡Buenas cosas tú! Todo súper bien, Cata Anuncia. Dejando a un lado que tenemos un reto súper especial el día de hoy, Cata. El reto de que tú vas a controlarme pa' tía. ¡No! ¡No! ¡No voy a hacer! ¡Te voy a poner un montón de retos difíciles! ¡No! En esta ocasión tú me tienes que hacer perder, pero no te va a ser sencillo porque me voy a hacer muchos. A menos que me los prohíban. ¡Te lo puedo prohibir! ¡No! Pero Cata Anuncia, antes de pasar con el reto, tengo aquí unas ruletas. ¡Oh, dale, dale! ¡Ay, si te tocan las quinchulas! ¡Mamá, vamos a abrirla! Pero antes, ¿qué tiene que hacer la gente, Cata Anuncia? ¿Dejar su like? ¡Exacto! ¡Que todo el mundo deje su like para la suerte! ¡Vamos! 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 ¡Skin, skin, 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 skin! ¡Skin, skin! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a conseguir el mínimo! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Nos quedan dos de la suerte, Cata Anuncia! ¡Vamos! ¡Por la segunda! ¡Venga, por la suerte! ¡Vamos! ¡Skin, skin! ¡Skin, skin, skin, skin! ¡Sí, sí te va a tocar! ¡Esta no la tenía, Cata Anuncia! ¡Mamá, es común, pero está bien! ¡Sí, está muy bien porque no la tenía! ¡Eso ha sido porque la gente dejó su like! ¡Pero ahora falta una cosa, Cata Anuncia, para la última! ¡Que la gente que no se ha suscrito, se suscriba! ¡Cierto, cierto, que todo el mundo se suscriba al canal de Gatito y usa el código Gatito! ¡Uy, en la tienda de Fortnite! ¡Que eso también por si juegan a Fortnite, ¿verdad, Cata Anuncia? ¡Cara que sí! ¡Pero va, chicos! ¡Todo el mundo suscribiéndose y dejando su like! ¡Y ahora sí, con esa suerte, ¡vamos! ¡Skin, que toquen las quincholas! ¡Otra, otra, otra! ¡Uy, el chifo hubiera estado buenísimo, pero... ¡No! ¡No! Bueno, no pasa nada, Cata Anuncia... ¡Pero aún así ya vamos por el reto para pasarlo de una vez por todas! ¡Vamos! ¡Vale, empezamos la parida, Cata Anuncia! ¡Córrese adelante! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salto! ¡Uy! ¡Todo el mundo está aquí azul! ¡Como que está todo el mundo muy acumulado! ¡Creo que necesitan un golpecito como para deshidratarse! ¡Va, un golpecito! ¡Uy! ¡Dos! 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 ¡Casi! ¡Pegó un mes de asalto! ¡Esquiva eso! ¡Esquiva el esquivo! ¡Esquiva el esquivo! ¡Esquiva el esquivo! ¡Vamos! ¡Otro golpe! ¡Pum! ¡Quita ese coche! ¡Wow! ¡Casi clasifico, Cata Anuncia! ¡Clasifica! ¡No! ¡Tengo que poner que era más difícil la siguiente de... ¡Uy! ¡Qué está empujando! ¡Ah! ¡Empujo a uno! ¡Este de... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Clasifico mejor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno un poquito! ¡Que no pase! ¡Ya salen atrás! Aún así cumplí los retos, ¿eh? ¡Logré hacer todos los retos! ¡Me voy a hacer perder, gatito! ¡No! ¡Porque me voy a hacer los pro tips! A ver que te puedo rezar ahora. ¡Tienes prohibido caerte, gatito! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos! ¡Voy, voy! ¡Oye, la gente salta muy pro! ¡Ya salió, cuidado! ¡Me da un gatito! ¡Le pegaste muy bien! ¡Ahora, ahora! ¡Te caí! ¡Ay, es verdad! Bueno, el punto es que clasifique y voy a clasificar. Así que mientras clasificamos... ¡Ahora, deslízate! ¡Deslízate! ¡Listo! ¡Estoy haciéndolo para que te deslízate! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Uy, no! ¡Pero no es que haya ninguna pelota esa! ¡Pégale aquí, pégale aquí! ¡Le pego, le pego al siguiente que venga! ¡A este, mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Pegó, gatito! ¡Está súper complicado los retos, gatito! ¡Me he venido a tocar el color rosa! ¡Ay! ¡Pero no se me lo voy a dejar tocar! ¡Ok, ok, ok! ¡No tengo que tocar el color rosa! ¡Vamos por aquí! ¡Es un gatito espacial! ¡Uy, pero ese me va ganando! ¡Voy, voy, voy! ¡Aquí, para acá, para... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y para acá! ¡Elijen cuál me voy, Catanuncia! ¡Vale, en el primero! ¡Va, va, va! ¡Ese! ¡Este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Primera ronda que nos gana Catanuncia! ¡Vean, quedan más! ¡Porque va a ser al mejor de tres! ¡Vale, vamos a la siguiente! ¡Uy, cuáles son los retos Catanuncia! ¡El reto de ahora es que tienes prohibido tocar el color morado! Aunque no hay mucho, no hay un rosado morado, pero no lo puedes tocar. ¡Va, va! Ese morado de allí y el rosado morado, ¿verdad? ¡Ajá! Por ejemplo, estaba cuando ya el fútbol estaba súper fea, no la vayas a tocar. ¡Es verdad! Tampoco me puedo caer en lo morado, sino quedó eliminadísimo. ¡Ajá! ¡Te toca repetir la partida! ¡No me va a continuar, pero mira, me hago el protip por aquí! ¡Pum, pum, pum! ¡No va para atrás! ¡No va para atrás! ¡Tienes que tengale a alguien! ¡Tienes que tengale a alguien a ti! ¡Ajá! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pelea de mi chingada! ¡Pum! ¡Ay, no le di! ¡Se libró, se libró! ¡Ya me clasifico en tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Los dos! ¡Buenísima! ¡No quería que hubiera saltado hacia el otro lado! ¡Ay, por el costado era! ¡No, pero igual se lo iba a hacer para que perdieras, pero no hiciste bien! ¡Me salió bien en esta! ¡Eso sí, ponte las pilas, eh, Cataluncia! ¡Porque voy a llegar a la final y voy a ganar, aunque pongas retos! ¡No! ¡No te voy a dejar ganar! ¡A ver este! ¡Te voy a poner que está prohibido tocar el agua! ¡Y que vas a tener que empujar a mucha gente! ¡Oh, empujamos al primero! ¡A ver, por aquí! ¡Pum! ¡Se cayó! ¡Ya, ya no puedo entrar! Bueno, al menos el lodo no cuenta como agua. Ahora no me tengo que caer por aquí. ¡Muy, cuidado! ¡Que te delices con la madre! ¡Con el tronco girador! ¡Es verdad, es verdad! ¡Muchísimo cuidado! ¡Se me pusieron enfrente! ¡Hombre, te quedo eliminadísimo! ¡No, soy una caritativa! ¡Te voy a perdonar la vida! ¡Ok, ok! ¿Y qué tengo que hacer para que me perdones? ¡Salta! ¿Pegarle a uno? ¡No, tienes que saltar sin parar! ¡Tú, eres tú saltando! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Sí! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Me perdonó la vida! ¡Pero eso sí! ¡Cata Anuncia no sabe que eso le va a costar la patria, eh! ¡Uy! ¡Toca el de la lava! ¡Ay, este me va a ser muy fácil de ganar, Cata Anuncia! ¡Vas a empujar a mucha gente! ¡Quiero que empujes al verde! ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Voy, voy! ¡Al césped! ¡Ahí voy! ¡Pum! ¡Caya! ¡Ah! ¡No se cayó! ¡Me quieren golpear el ninja y el otro! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Al tiburón! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Ay, se cayó el verde! ¡Vamos! 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 ¡Ya conseguiste quitar a uno de tus caminos! ¡Y me queda otro! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Púgelo, púgelo! ¡A cuál otro empujo, Cata Anuncia! ¡A ver! ¡Al caballero! ¡Al caballero que está ahí en medio con el tiburón! ¡Hace 10 de pegar! ¡Se ve como muy cruel! ¡Uy! ¡Se queda muy delante! ¡Tienes que quitarlo de en medio! ¡Vamos! ¡Me lo quito de en medio! ¡Pum! 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 ¡Hay que quitarnos a la competencia! ¡Pum! ¡Exactamente! ¡Uy! ¡Lograste! ¡Lo tiré con la mente! ¡Ay, no te cuento como victoria si no logras empujarlo! ¡No me perdería! ¡Uy, gatito! ¿Qué vas a hacer? ¡Uy! ¡Llegar a qué! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lograste! ¡No tendrías que celebrar porque me diste la victoria por ese error que me perdonaste! ¡Es cierto! ¡No debiste haberte perdonado! ¡Vale la última padea que te anunciaba que debería ser aquí! ¡Esta vez no te la voy a dejar nada fácil! ¡Deslízate! ¡Deslízate! ¡Voy, voy! ¡Pégale, le! ¡Pégale, le! ¡Qué es tuve el papá! ¡Le pegué al mapache y se quedó bien atrás! ¡Salto, salto, salto! ¡Salto, salto! ¡Uy, no! ¡Pero te lo puse con Pachi! ¡Uy! ¡Muchísimos se están pegando con Pachi! ¡Cuántos dedos! ¡Deslízate! ¡Deslízate! ¡Pégale, salto! ¡Vamos! ¡Ahora salto sin parar! ¡Salto sin parar! ¡Ahora salto sin parar! ¡Ahora salto sin parar! ¡Le pego a alguien! ¡Pum! ¡Muido! ¡Vamos! ¡Buenísima! Te voy a tener que prohibir yo hacer pro tips. ¡¿Cómo?! ¡No! ¡No lo voy a hacer! ¡Está prohibido! ¡Está prohibido! ¡No lo puedes hacer nunca más! ¡En toda esta ronda no puedes hacer pro tips de ningún tipo! Bueno, aquí no necesito hacer pro tips. Eso creo. ¡No! ¡Qué miedo! ¡Salto! 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 ¡Salto sin parar! ¡Salto sin parar! ¡Salto sin parar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Está complicado porque aquí me puedo pegar! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ya me cae! ¡No espérale! ¡Ale pego al rey! ¡Al rey! ¡Ay! ¡Al rey! ¡Qué cagos fuerte! ¡Me equivoqué es esto! ¡Pum! ¡No! ¡No le pegué! ¿A quién? ¡Élízate! ¡Élízate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pruy justo se realiza donde apareció! ¡No vale! ¡Vamos! ¡Ya no te acumularás! ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Ya conocí! ¡Salto! 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 ¡¿Qué otro?! ¡Oh, ya te lo expliqué, Cata Anuncia! Aquí tampoco necesito protips, Cata Anuncia. ¡Porque tengo tan mala suerte! ¡Ahora puedes empujar! ¡Oh, te puedo decir que no puedes empujar a nadie! A mí eso me será muy difícil ganar legalmente sin emotes. ¡Lo voy a hacer! ¡Te canta! ¡Ay, tengo un gusto la pareció! ¡Va a tomar vengas, cuidado! ¡Va a tomar vengas a ti! ¡Cuidado de esto! ¡Tengo miedo del payaso! ¡Tira a ese mapache! ¡Al mapache! ¡Eres un mapache! ¡Uy, el payaso desapareció, Cata Anuncia! ¡Se lo tragó la lava! ¿Y verdad? ¡Apá, apá, apá! ¡Uy! ¿Qué hizo? Estuve cerca de caerme de la lava. ¡Ay, va, va! ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Les hace falta un empujón! ¡Uy, pobrecito! ¡Uy, pobrecito! ¡Se cayó! ¡Uy, hermano! ¡Papachita necesita también! ¡Solao quiere también ser empujado, eh! ¡Va, va, vamos! ¡Bien! ¡Quita ese cochino! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién los últimos? ¡No, mamá! ¡Uy! ¡Que no vas a ganar! ¡No puedes empujar, no puedes empujar, no puedes empujar! Ok, ok... ¡No puedes empujar, no puedes empujar! ¡Solao,ola,ola,ola! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! Cumplimos lo de no empujar. ¡Y ganamos el reto, Cata Anuncia! ¡Vamos! ¿Qué te ha parecido, Gata Anuncia? ¿Controlar una partida? ¡Super épico! ¡Super! ¡Me ha parecido super épico! ¡Pero he perdido! ¡He perdido en Augusto! ¡Usted me aprobó! ¡Dije que era mucho escudo y no hacía culpa de haber hecho ganada! Pues ha estado muy bueno, Gata Anuncia Así que, Gata Anuncia ¿Cuántos likes debería haber para que vuelvas a controlar mi partida? ¡Cinco mil likes! ¡Más cinco mil likes! Y si Gata Anuncia vuelve a controlar mi partida Pero ahora sí haciéndome perder, chicos Porque en esta ganamos por suerte, la verdad Pero bueno, chicos No se olviden de suscribirse al canal de Gata Anuncia Que va a estar en la descripción Más de la video de hoy ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!